Es Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados. Gervasio, bienvenido a Informadísimas, André y Cecilia, te saludamos, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Como si estuvieras en la ciudad. Exactamente. Bueno, Gervasio, por estas horas hemos visto distintas manifestaciones de agrupaciones, de inquilinos que, bueno, están conectados a distintas redes, ¿no? Como, por ejemplo, la que vos estás como titular, hablando sobre preocupación respecto a los alcances de la ley, las modificaciones que quiere introducir Juntos por el Cambio dentro de la legislatura, no solo aquellos que hoy están como diputados, sino muchos de los que también ingresarían para el nuevo cuerpo legislativo. ¿Cuáles son las advertencias? ¿Qué es lo que están notando? Bueno, yo creo que hay dos elementos muy interesantes sobre lo que está sucediendo Primero, me parece que, por suerte, se empieza a clarificar qué sucede con la ley de alquileres. ¿Por qué digo esto? Porque la oposición ha sido muy clara, ¿no? Como decías vos, quiere derogar la ley de alquileres. Lo que no se sabe muy bien es para qué, ¿no? No plantean muy bien cómo resolver la situación de los inquilinos. Lo que están planteando es derogación de la ley de alquileres. Entonces, ahí... Perdón, ¿de toda la ley o de algunos artículos? Desconozco cuál es la propuesta entera. Bueno, a eso iba exactamente. Entonces, uno dice, che, ¿por qué la quieren derogar? Entonces, nosotros... Ya desconfías de todo. Por las dudas, ya uno desconfía. Sobre todo cuando se trata de mercado inmobiliario. Uno ve los proyectos. Presentaron cuatro proyectos en el Congreso, la oposición. Ahí está todo. Yo les diría que como gran ejercicio para entender el debate, la polémica sobre la ley de alquileres, los que tengan la posibilidad puedan leer estos proyectos. ¿Qué dicen estos proyectos? Derogación de la actualización del precio de los alquileres. O sea, que ya no sea una vez por año, sino que el propietario pueda aumentar el precio de los alquileres cuando quiera. Todos los meses, cada dos meses, cada tres meses. Derogación del índice también. ¿Qué quiere decir? Que el propietario puede aumentar todos los meses, o cada lo que quiera, el porcentaje que también quiera. ¿Fuera del rite o de lo que pueda llegar a sugerir? No, no, no. Eso se deroga. No existe más ningún índice para los contratos de alquiler. ¿Sí? Es, vos entrás al inmobiliario y te dicen, mira, acá aumenta cada tres meses un 20%. Claro, pero antes de firmar el contrato queda pactado. Digamos que sería una negociación entre el... No en todos los proyectos. Ah, bien. No, hay algunos que plantean que el propietario puede elegir a qué índice atar el precio del alquiler. Por ejemplo, el aumento de la nafta, el aumento del dólar, el aumento, etcétera. Claro, y el inquilino juega como una especie de ruleta rusa. Digamos, si te toca, ganás como en el casino y si no, a lo que venga. Sí, bueno. Como sucede en el casino también, la mayoría pierde, ¿no? Bueno, en Argentina también todos esos índices van subiendo parejitos, ¿no? Digamos, vas teniendo una... Más o menos, porque ahí está la clave. ¿A ver? Mirá, te doy algunos números. La carne interanual aumentó un 80%. Pero si cerramos las exportaciones para que no aumente. Bueno, desde que se cerraron, hay que decir la verdad, dejaron de aumentar. Pero el interanual fue del 80%. No sé dónde compras, pero acá no fue así. Ah, bueno. Ahí no sé qué sucederá en Tandil. Y después, prepaga 62% en los últimos 10 meses. Medicamentos 61% en el último año. Inflación 51.4% en el último año. Alquileres, el índice de contrato de alquiler, está para octubre en 48%. Ahora, ¿por qué entonces se quiere derogar la ley de alquileres? Porque en realidad lo que se pretende es que el precio del alquiler lleve el mismo ritmo que otros precios de la economía. E inclusive lo que dice el mercado, y lo dice explícitamente, es que pretenden que la rentabilidad tenga relación con el dólar. Pretenden rentabilidad en el dólar. Ahora, Gervasio, ¿vos estás de acuerdo con la ley que está funcionando ahora? ¿Que la mayoría lo critican a esta ley? Sí, yo estoy muy de acuerdo con la ley. Creo que lo que falta es que se cumpla como se tiene que cumplir. Les doy un ejemplo de Tandil, por ejemplo, para ser más claros. Desde el año 2020, en la provincia de Buenos Aires, los inquilinos no tenemos que pagar más sellado cada vez que firmamos un contrato de alquiler. En Tandil, como en casi toda la provincia, las inmobiliarias siguen cobrándole sellado a los inquilinos. Le cobran el sellado, en vez de transferir ese dinero a Arba, se lo quedan ellas. Eso es un gasto muy importante para los ingresos, ¿sí? Ilegal. Bueno, algo muy parecido sucede con la ley de alquileres. El incumplimiento es muy grande y, por lo tanto, yo lo que creo es que la ley es muy buena, protege mucho a los inquilinos, pero lo que hace falta es mayor control. Pero la realidad es que no hay, o sea, el que es propietario no quiere alquilar. No hay en el mercado alquileres. Eso es lo que ha logrado también la ley. Yo no creo que sea la ley, ¿eh? Mirá, después del 2001 se generó una situación muy parecida, de mucha oferta de venta. ¿Cuáles son para mí las semejanzas con el 2001? Con la pandemia, mucho desempleo, mucha pyme que quebró, muchos puestos de trabajo, muchos emprendimientos que se perdieron y hay sectores que venden propiedades. La verdad es que una persona que tiene una vivienda en alquiler, más allá de todo el terror que se generó con la ley de alquileres, que la verdad que tampoco es para tanto, una persona que tiene una vivienda en alquiler no se puede dar el lujo de sacar las viviendas en alquiler. Evidentemente lo que está sucediendo es de otros sectores que tienen muchas viviendas y que lo que intentan, y pueden hacerlo y tienen dinero para hacerlo, es intentar generar malestar echándole la culpa a la ley, cuando en realidad no es la ley sino que es el mercado. Por eso creo que en el mundo está sucediendo que los estados están regulando mucho más fuerte al mercado inmobiliario, con impuestos a las viviendas vacías, con regulaciones de precios mucho más duras que la nuestra. Claro, pero vos cuando... Pero vos cuando vas a hacer una pregunta, pero ¿qué es lo que están viendo ustedes, Gervasio? A ver, recordemos que en julio hizo un año, ¿no?, que se puso la ley en marcha. A partir de allí... Primer año. Claro, primer año. Y a partir de allí, ni bien se empieza a implementar lo nuevo, ya tiene un 40% de aumento, que también eso estaba, interpreto, estaba pautado. En estos meses, ustedes, ¿qué es lo que han visto en el mercado? ¿Cómo se movió? ¿La gente encuentra esas viviendas? ¿Se encuentra con personas que les dicen, bueno, no, la verdad no queremos alquilarlas, sacan del mercado? ¿Qué es lo que ven en la práctica? No, yo te puedo decir del lado de los inquilinos. Sí, sí, del lado de los inquilinos. Lo que vemos es que hay muchas dificultades para el cumplimiento de la ley, que nos obligan a firmar contratos cortos de un año, de dos años, que nos mienten con el índice. A mí me escriben muchos inquilinos diciéndome que la inmobiliaria le dijo que el índice está en 56, 57%, y eso es mentira. El índice está por debajo de la inflación. Suceden estas cosas que les contaba recién, como sucede en Tandil, que siguen cobrando cosas que ya no deberían cobrar. Me parece que estás demonizando o generalizando con las inmobiliarias, y no está bueno generalizar. Los inquilinos y las inquilinas que nos están mirando saben perfectamente lo que sucede cuando entran a una inmobiliaria. Y lo saben en Tandil y lo saben en todo el país. Sí, bueno, no está bueno generalizar porque conocemos a mucha gente de inmobiliaria que realmente trabajan muy bien, entonces no siempre está bueno generalizar. Yo no conozco inmobiliarias que cumplan la ley, que cumplan toda la ley. Te doy un ejemplo. El 90% del pago de las inquilinas en todo el país se paga en efectivo. Pero ahí no pasan las inmobiliarias, también están fallando los controles. Totalmente, totalmente. Fallan los controles, te diría que no hay. Porque yo como inquilino, si me encuentro ante esa situación, voy y los denuncio. No podés hacer nada. ¿Dónde? ¿En Tandil dónde? No, bueno, tengo una oficina municipal de información al consumidor. Sí, acá que funciona perfecto. No sé, tengo el defensor del pueblo, digamos, ¿dónde? Bueno, vos que estás en esta red... El defensor del pueblo... Sí, es para cosas del Estado. Pero te derivas. Voy ahí y me derivan, ¿no? Porque digo, a ver, ¿quién me puede defender? El único lugar donde se puede denunciar una inmobiliaria es en el Colegio de Correros Inmobiliarios. ¿Bien? En el único lugar. Sí, que tiene funciones de quitarle la matrícula por incumplimiento de la ley. O sea, quien tiene el control del cumplimiento de la ley de las inmobiliarias son los colegios de correros inmobiliarios. En el área de la Defensoría de Tandil, lo que se hace son mediaciones para resolver conflictos, pero no denuncias. El 90% del pago del alquiler en Argentina es en efectivo, que es ilegal, ¿eh? Es ilegal. ¿Sí? No te dan una factura, pero ni aunque le ruegues. Bueno, el Estado también te paga esas bonificaciones también en negro. O sea, que si vamos al tema facturas, estamos hilando finitos. Pero no porque las cosas en el terminal tienen que estar mal, ¿no? Pero ¿qué es ilegal? ¿El pago en efectivo o que no te emitan factura? Las dos cosas. No se puede pagar en efectivo, hay que derivarlo a una cuenta para que... Todo pago mayor a 2.000 pesos en Argentina tiene que ser por transferencia electrónica, ¿sí? Bancarizado. No solo eso, sino que además por todo pago te tienen que dar una factura. Nosotros pagamos 30.000, 40.000 pesos de alquiler en efectivo en las inmobiliarias sin factura. Es un detalle, es un detalle. La realidad es que en realidad se hace para condicionar al inquilino a que no pueda pedir el cumplimiento de ningún derecho porque no te aceptan el pago del alquiler. En cambio, por transferencia bancaria, uno paga el alquiler aunque la inmobiliaria no te lo quiera aceptar, ¿no? Entonces, a mí me parece que no se trata de demonizar, ¿eh? No se trata de una pelea inclusive entre inquilinos, propietarios o inquilinos inmobiliarias. Pero así lo estás planteando, Gervasio. Yo lo que planteo es que los responsables de la crisis habitacional en Argentina, los responsables del incumplimiento de la ley de alquileres, los responsables del lobby para que no haya regulaciones del mercado inmobiliario en Argentina, son las inmobiliarias. Eso nada más. ¿Has hecho presentación judicial de lo que estás diciendo? Sí, en Capital Federal, mira, en Capital Federal sucede algo muy parecido a Provincia de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires las inmobiliarias tienen que cobrar 4% de honorarios, cobran 5% masiva. O sea, por encima de lo que dice la ley. En Capital Federal no estamos excluidos de la práctica inmobiliaria. En Capital Federal era un mes de comisión hasta el 2017. Todas las inmobiliarias de Capital Federal cobraban dos meses de comisión. ¿Qué hicimos? Los presentamos en la justicia. Demostramos que el incumplimiento de las inmobiliarias era sistemático. O sea, habían armado un sistema de incumplimiento en donde vos no encontrabas una sola inmobiliaria que te cobre lo que realmente decía la ley. Todas te cobraban el doble. O sea, en un alquiler de 20.000 pesos, en vez de cobrarte 20.000 pesos de honorarios, te cobraban 40.000. ¿Por qué? Porque habían armado un sistema en donde todos te cobraban 40.000 pesos o dos meses de comisión. Lo demostramos en la justicia. Les embargaron las cuentas al Colegio de Correros Inmobiliarios. Los obligaron a poner un cartel en su página web en donde decía cuánto tenían que cobrar. Y logramos finalmente que la legislatura porteña vote por unanimidad que los honorarios de las inmobiliarias solo lo tienen que pagar los propietarios y está prohibido que se le cobren a los inquilinos. Ese proyecto lo presentamos en la provincia de Buenos Aires hace poquito. Estamos esperando su tratamiento en donde planteamos que los honorarios de las inmobiliarias lo tienen que pagar los propietarios, no los inquilinos, porque trabajan para los propietarios, porque defienden los intereses de los propietarios y por lo tanto además constituye un obstáculo muy fuerte para alquilar una vivienda. Hoy en la provincia de Buenos Aires para alquilar una vivienda de 30.000 pesos tenés que tener 130.000 pesos para ingresar. Eso constituye un obstáculo muy fuerte para ingresar a la vivienda. ¿Por qué? Por todas estas cositas que inventan las inmobiliarias, muchas ilegales como lo del sellado, que lo siguen cobrando, aunque es ilegal, desde el 2020, o como cobran honorarios por encima de lo que dice la ley 14.085 de Provincia de Buenos Aires, que en realidad dice 2% cada parte. 2% del inquilino, 2% del propietario. Todas las inmobiliarias cobran 5% masiva solo a los inquilinos. Bueno, son los responsables de la crisis habitacional. Yo creo que en algún momento las inmobiliarias van a tener que hacer algún tipo de autocrítica, porque sin lugar a dudas son uno de los sectores más desprestigiados en toda la sociedad. Bueno, hablando de mea culpa, hay muchos sectores que tienen que hacer mea culpa, ¿no? Sí. Las inmobiliarias decís que podrían ir picando. Podrían empezar. Bueno, Carvazio, te agradecemos. Queríamos saber básicamente un poco esto, ¿no? Cuál era la inquietud y veremos si finalmente prospera algún, no sé, algún pedido de cambio, si la ley queda así. La verdad, uno no sabe lo que va a pasar, pero por lo que también hemos charlado aquí, parece que no termina de dejar contento a ninguno de los dos sectores. A nadie. Eso es seguro. Yo creo que la situación económica es muy grave y que así como no se puede pagar el alquiler, no se puede pagar nada. Entonces creo que ahí hay un problema enorme. De lo que no hay dudas es que si no hubiese un límite al aumento de los precios de los alquileres como hay hoy, la cosa sería mucho, pero mucho más grave. Lo dijo el mercado. El mercado hace poquito sacó una nota muy interesante que dice que los alquileres tienen que aumentar el doble para que los propietarios recuperen renta. El doble, plantea el mercado inmobiliario, tienen que aumentar. Claro. Es que en un contexto inflacionario, la verdad que la situación es muy dispar para todo el mundo. Porque, a ver, a lo mejor vos estás pensando en aquel que tiene un lugar para alquilar porque le sobra el dinero, y también está aquel que lo tiene porque lo heredó y vive con eso, vive de esa renta, y también hay que ponerse en el zapato de cada uno. El tema es mucho más profundo. Creo que en un contexto tan terrible en el que estamos inmersos, con tanta pobreza, con los salarios que no alcanzan, es grave para todas las partes. El tema de la vivienda es complejo. Sí, totalmente. Totalmente. El tema de la vivienda es un tema bastante subestimado, en la agenda argentina, me parece, y que por suerte creo que la ley de alquileres vino a poner algún debate sobre la mesa que hace falta. Argentina tiene la vivienda dolarizada desde la última dictadura, el único país de Latinoamérica que tiene la vivienda dolarizada. Son debates muy importantes para dar que quizás expliquen también por qué no se soluciona el problema de la vivienda. Se construyen en pesos y se venden en dólares. ¿Vos tenés el número a hoy o hace días? ¿Cuánta gente alquila en el país o en Provincia de Buenos Aires tenés ese número? Sí, en todo el país hay 3 millones de viviendas en alquiler, o sea, 9 millones de personas que vivimos en viviendas alquiladas. En la Provincia de Buenos Aires está alrededor del 16-17% de la población que es inquilina. El dato más interesante, de todas formas, es que año a año aumenta la cantidad de inquilinos y baja la cantidad de propietarios. Porque no hay planes, no hay planes de, no sé... No solo eso. No hay planes para hacerte tu casa, no te alcanza para un hipotecario o algo así. Sí, pero no solo eso. Ustedes vieron, en Tandil se construyó mucho también, ¿no? Ahora, ¿cómo puede ser que se construya tanto, pero cada vez haya más inquilinos y menos propietarios? Lo que sucede también es que hay cada vez menos propietarios con más propiedades. Claro. Ese es un proceso que se vive en Argentina hace 25 años, más o menos. Sobre todo se profundiza después del 2001. Ajá. Sin dudas. Gervasio, te agradecemos muchísimo este contacto, nos hemos quedado sin tiempo, que tengas una linda jornada. Y buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente, hasta luego. Gracias, muy amable. Gervasio Muñoz es el presidente de Inquilinos Agrupados. Bueno, contándonos acerca de esta controversia, recordemos que la ley tuvo en julio un año, la nueva ley de alquileres un año de funcionamiento. Ya hay algunas IES que están marcando desde la oposición, quieren ver qué cuestiones se pueden reglamentar o qué cuestiones se pueden modificar. Algunos directamente, como decía Gervasio, hablan de derogarla a esa ley. Imagino redactar una nueva, que de hecho, esta que hoy está vigente, hubo muchísimos proyectos, salió esta después de años y años de debate y de volver a tratarla para que no caiga la legislatura. Bueno, hay muchas cosas que faltan. No quedan contentos, ni inquilinos ni propietarios. Bueno, pero acá Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados, él dice que le encanta la ley, que con eso está fantástico. Y sí arremetió muy fuerte, yo creo que no está bueno esto de generalizar porque... De meter a todos a la misma bolsa, claro. No, conocemos inmobiliarias realmente que trabajan muy bien y no estoy de acuerdo con lo que dijo de meter a todos que son los que han tenido a cargo... Sí, sí, que están incumpliendo la ley, ¿no? Porque también eso se denuncia. Bueno, nosotros también tenemos la OMAI, la Oficina Municipal de Información al Inquilino, así que está bueno poder acercarnos. Va a traer repercusiones esto, ¿eh?